Bienvenidos a un nuevo episodio de En la mente de un peluquillas En el episodio de hoy vamos a ver la partida de Misfits contra Misfits Academy Así que no había otro momento para suscribirse, ¿no cracks? No había otro momento para suscribirse, cabrones Y no sé qué estoy diciendo Focus, Dios, ya me había jodido la intro, tío Bienvenidos a un nuevo... Bienvenidos... ¡Tú! ¡Párate ya, joder! 3, 2, 1 Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos en la mente de un peluquillas, tío Me cago en verdad, salete ya, me estoy tocando los huevos, sí Bienvenidos a otro episodio más de En la mente de un peluquillas Esta serie es donde analizamos mis partidas de competitivo En mi pantalla Y hablamos y comento todo lo que estaba pensando en todo momento Y el por qué lo hago Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, dejadme en los comentarios Hácedmelo saber con un like y eso Por mi Twitter podéis seguirme Para no perderos ninguna partida Dicho esto, os dejo la partida Espero que os guste Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Vamos a empezar con la partida Había aquí una pausa rara Que hemos tardado, que flipo Que tenían problemas de conexión los otros O de micro De bostezo ¿Cómo? Que estaba bostezando ¡Hostia! Ya ves, mira, mira ahí ¡Hostias! Full sobado, eh No, en verdad, no Es que me estaba aburriendo en plan de la pausa Pero bueno, voy a centrarme en lo que es mi línea ¿Vale? Voy a explicar todo lo que yo pienso O lo que está pasando la partida O lo que mi cabeza piensa en ese momento Y ya está, como siempre En cada episodio Hemos pillado en plan de last pick Contra Bolívar Porque, tío, nos ha sorprendido muchísimo Que este tío suele jugar en plan Camille, Akali Todo full carries Y en esta partida El pavo O sea, me han quitado el Bolívar Y encima Lo han puesto en top Y encima Han pillado Nidalee contra Salissin contra Nidalee Yo estaba flipando, la verdad O sea Este tío solo juega a carries Y siempre con un terpick No sé qué, no sé cuánto Y encima Lo han dejado Bolívar Aunque han baneado O han baneado Sion Es que si eso no tiene sentido O sea, querían dejar Bolívar top Y han baneado O un Sion, no sé qué cosa Así que Bolívar va súper bien contra eso Entonces No sé la técnica Muy bien Pero bueno, aquí básicamente Espelitíamos el mapa Invadimos el red Entonces, en plan Solissin banea top Entonces el tío pucha saco Entonces Bolívar se mueve Lo típico, ¿no? Bueno, esto es bastante lógico Cuando un equipo invade una parte El otro invade el otro Entonces yo tengo que tener cuidado Porque Lissin puede estar aquí Y el Bolívar, como ves Ha pusheado Y se han metido a la jungla nuestra Y está por ahí Y pues si la Niali va Lo van a matar Pero por eso La Niali no va y roba los campamentos Vale, pues nada O sea, esto es sencillo Esto es lo de toda vida Entonces yo tengo que jugar Súper con cuidado Porque lo de siempre O sea, mi jungla está en bot Y el suyo puede estar por top O no, no sé dónde está Entonces Me pueden matar muy fácil Pero bueno Gunplan Está muy OP, ¿no? En plan A mí me encanta Gunplan Es un equipo Ya siempre lo digo En solo uno tanto Hostia, F-Canon Tío, siempre he pido El puto Cannon, ¿eh? Siempre he pido El puto Cannon Pero bueno, básicamente No quiero tradear O sea, no quiero tradear Porque no quiero estar Lo de vida Por si Lissin tanquea top Y simplemente quiero estar La agiteando lo máximo posible Y pokeando con la Q Ya está, no quiero hacer nada más Ni quiero tradear ni nada Ni quiero flotar barriles Muy cerca de los minions Tampoco quiero puchar mucho a Wave O sea, ahí me podría pokearle, ¿sabes? Pero le poke ahí Porque solo mataría un minion A la vez que lo agiteo O sea, que no pucharé la Wave Como tal Pero es eso Este tío me quiere tradear A todo rato Lissin no sabemos dónde está No, está por la parte de top Lissin no sabíamos por algo Entonces Tengo que tener cuidado aquí Lo típico y nada Pues en la base de líneas Tranquila Pero bueno, aquí pum Le pokeamos Pum Tradeo bueno Q Pum Vale, eso está muy bien Y aquí yo sé que está Lissin Mira, porque mira Qué vida tiene Esto es importante Yo aquí interpreto Que Lissin está detrás No, porque mira la vida Que está Mira lo que está haciendo Lissin está por detrás Y aquí lo digo Digo, aquí Lissin Tiene que estar por detrás Y Ah, no se le ve Se le, se le Mi pantalla de la tapa O sea, bueno Aquí esa Mi camp tapa Lissin Pero está Lissin ahí detrás ¿Sabes? Esto está bien Porque así la vuelen Sabe que Bueno, en el mapa se puede ver ¿No? En el mapa se podrá ver Entonces Mírate el mapa Uy, se ha visto un milisegundo Bueno Lissin está detrás básicamente Así que está bien Que lo haya dicho yo Porque aquí O sea, aquí necesita Lissin El Bolivar ayuda Para pulsar la wave Y aún así Esto es lo bueno Lo de siempre que digo Aquí sé que Bolivar va a tirar de ver Porque mira cómo tiene la wave La tienen súper jodida Y ya Lissin Ha perdido su tiempo En cubrir a Bolivar Y aún así no puso la wave del todo Entonces se la queda wave mal Y entonces aquí miro Qué raro que no está tirando TP ¿No? Entonces me fijo que está tirando TP Así que así está bien Le he forzado el TP Yo también lo voy a tener que tirar Pero bueno Es mucho mejor que yo no tenga TP Que lo tenga el Bolivar Que es más útil que yo Los primeros minutos de partida O sea Que yo no tenga TP A que el Bolivar no tenga TP Es mucho mejor que él no lo tenga Y si los dos no lo tenemos Es mejor Porque Bolivar Va a nivel 6 Puede tirar la ulti a bot Y la ulti está súper OP La Q Todo O sea, tiene mucho daño Una cosa que me ha sorprendido También que ha ido full tank El Bolivar este O sea Early game está bien El Bolivar este Full tank Lo comenté el otro día En el streaming Porque Como veis O sea Es muy tanque ¿No? O sea Yo no voy a matar a este tío En la vida Early game Y por mucho poke Poke que le haga Se va a curar Con el grass Es que va con grass también Entonces O sea Está bien para esto Pero luego Es lo que siempre mucha gente Me dice por el chat Antonio Cuando te haces full tank Con el Bolivar Luego ni tanqueas Ni haces daño Ni haces nada O sea Es que realmente Es un poco pocho Pero bueno Y aquí toca hacer lo mismo que ha hecho él No puedo tirarte para la wave Porque no sé dónde está el leasing Entonces tengo que respetar Y ahora aquí creo que vamos a el leasing en bot Así que perfecto Porque yo estoy súper cagado La wave se me pusea Y no tengo No tengo ni la elite cerca Pero bueno Vamos a el leasing en bot Entonces digo Vale está bien Y tengo brillo Así que Lo peor de el leasing De Bolivar Ya lo he soportado Que era early game Y encima Con un brillo Así que perfecto Un poco F Que no la agitas O la Q Y este matchup No está mal O sea yo no entendí muy bien En serio De poner Bolivar top Cuando tiene salida agresivo este Que es solo un juego de Camille Y Aunque no panan Camille Eso es verdad No panan Camille Pero bueno Como aquí tengo el El brillo Tengo un poco El control de la línea Quiero No ¿Qué queríamos hacer aquí? Ah que era el cangrejo de top Creo Sí Por eso le he pushado Y no hacemos cangrejo Así que bien Aquí pido Aquí el tío va a intentar fricear Pero le intento molestar al tío No le dejo acercarse Así que bien La comp de misfits Está bien O sea tiene unas líneas O sea tienen triple Early game Triple play O sea medio gana Top gana Y volen gana Entonces El problema es Yo creo que está en el pit de jungla O sea yo no me he sentido muy bien El por qué mandar Bolivar top Y luego pillar Lee Sin ¿Sabes? ¿Por qué puse a la wafer boli? Tengo curiosidad O sea en teoría Porque quería invadir el red Pero podría haber stackeado Bueno esto lo puedo explicar O sea es lo que siempre os digo O sea lo que hace O sea siempre lo digo Que está muy mal Minuto 10 Me he quedado en el 7.20 ¿Vale? Esto es lo que siempre digo Que nunca hagáis Que es de super noob O sea No es super noob Porque este tío es bueno Pero no entiendo muy bien esto ¿Por qué hace esto? O sea yo Siempre os digo Stackear Si tenéis el control de línea Que en este caso la tiene Porque es un Bolivar Contra Ganplan O sea yo en teoría También soy fuerte en el game Pero Bolivar al principio Es Dios con la W Y el escudo y todo Y tiene grass O sea tendría que haber el tío Slow pushao 3 waves ¿Sabes? Pero mirad O sea ha pushao súper rápido Y luego ni la ha pushao a la tercera Y se da que la wave mal No entiendo O sea aquí esto me ha dado muchísimo Ha hecho que con Ganplan Tenga yo primer recall de brillo En un matchup Que su jungla ha estado por arriba O sea no tiene sentido Yo tendría que estar jodido ¿Sabes? Pero mira Ha pushao súper rápido Y aún así No ha hecho el O sea siempre os digo Si tienes control Es lo que pusieras 3 waves En la del canon Te vas para base Y ya está O sea está súper bien Porque luego se te pusha la wave Yo no puedo pushar el canon Y me quedo vendidísimo Con el diseño arriba O sea madre mía O sea estaría fuertísima la partida Pero no entiendo Ahí te ha hecho mal Muy mal la verdad O sea yo ahora mismo Voy a tener el brillo Y el tío No se puede vaquear ahora mismo Porque ahora viene el canon Y no tiene oro para nada tampoco Si se vaquea la tercera Tiene oro para por ejemplo Un cristal de vida O una armadura Una armadura ya la tiene Ya tiene oro para armadura Bueno depende Si se la agitea a todos Pero esto es lo malo O sea el tío se va Y en esta wave Es la que tiene que pushar Irse para base No ahora O sea ahí la acaba Si o sea entiendo Que ha pushado por el red Pero es que en ningún mundo Tiene que pushar tan rápido Porque O sea nunca O sea ya tienen Praio de medio De top también la van a tener Y sin va a ganar luego O sea quiero decir Sin invade O sea no podemos contestar el red Mini Dalí no va a ir al red Para arriba ¿Sabes? ¿Para qué? Ha robado todo lo de abajo Y ya está ¿Sabes? A lo mejor tenía miedo De que Dalí volviese al red nuestro Puede ser Pero yo creo que no Simplemente la acaba Ya está Vale 7-20 Volvemos Nada esto Early game ha sido full farmear ¿No? O sea Yo he hecho mi trabajo Como gun plan Farmear 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 Y ya está Aquí cambiamos de línea Porque hemos hecho dragón ¿No? Hemos hecho dragón Entonces no queremos jugar O sea Queremos jugar Para el siguiente objetivo Que es heraldo Entonces ponemos a la bol O sea ponemos al miembro Más fuerte En el lado que queremos Jugar en ese lado En este caso es Ashe Porque yo no soy muy fuerte Ahora mismo O sea soy fuerte Pero tampoco quieren jugar Todo de mi Tenemos Leona Y Ashe Entonces vamos a jugar Para el heraldo Cambiamos de línea Podemos a la Ashe en top Y a mi en bot Cosa buena Este tío aún no tiene TP Porque la ha gastado antes Y yo tengo ulti Pero aquí interpretamos O sea yo aviso De que gun plan O sea Hemos hecho el swap tarde Porque ellos Tenían la presión de bol O sea ellos al tener La presión de bol Han podido Elegir cuando vackear Han pusheado Y se han ido para base Entonces a tira Tengo que pelear la web Bajo torre En ese tiempo Su bol Ya estaba yendo para arriba Yo he tenido que irme tarde Y por eso Ahora bolibear También llega antes a bot Pushear la web Y se puede ir a heraldo Esto es lo malo Porque ahora yo no tengo TP Y el bolibear Va para heraldo Entonces ahora mismo Si el equipo contrario Empieza a heraldo ahora mismo El bolibear Va a estar antes que yo Y no podemos pelearlo O sea literal Entonces aquí avisamos De que bolibear Está en medio Que no podemos hacer nada Lo hacen Y ya está O sea es para ellos O sea No podemos hacer nada En esa situación yo creo Porque básicamente Tienen para ello de bot Para ello de todo Pues aligen ellos cuando vackear Va a quedar antes Bolibear pushear Pero bueno Soy heraldo No pasa nada Si fueras un champ de early Tú irías en top a heraldo Claro Pikachu Si yo gano la top lane No vackeamos Nunca suapeas O sea si tú ganas el 3 para 3 No suapeas En este caso Como yo ganaba el 3 para 3 Que tienen bolibear y tal Y la bolibear más fuerte Nosotros no hubiéramos cambiado Lo que hubiera hecho Ash Es ir a pushear bot Y moverse para heraldo ¿Sabes? Pero en este caso Como no ganamos Cambiamos ¿Sabes? Pero es así siempre Por ejemplo Muchas veces cuando yo he jugado Eh... Kenen Y va ganando la línea Nos suapeamos Y entonces la bolibear se mueve Fijaos siempre O sea ya veréis Hay veces que la bolibear se va a mover Y hay veces que vamos a su suapear Depende 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 Quien tenga la pra yo Pero en este caso Ninguno de los dos Tenga la pra yo ¿Sabes? Entonces Hemos contestado a su swap Porque la Kaylin se ha vaqueado Y entonces al nosotros ver que se ha vaqueado Hemos tenido que suapear con ella Ese es el problema Que ni yo ni la bolibear Podemos pushear y cambiar Entonces ese es el problema Queremos... O sea no hay heraldo ni dragón Ellos tienen heraldo Y vamos a hacer swap de la línea ¿Qué vamos a hacer? Diríamos de... Siempre matchear ¿No? En plan Matchear significa Siempre Estar en contra de la bolibear enemiga No queremos que Por ejemplo Yo esté contra la bolibear Y ellos contra el bolibear Porque ellos tienen heraldo Y ellos van a poner heraldo Y van a tirar la torre antes que nosotros Entonces Aquí por ejemplo Tira así la visión ¿Veis? Vemos a la bolibear para abajo Y por eso ponemos a la bolibear En contra de la bolibear O sea cuando hay un heraldo Siempre la bolibear Tiene que ir contra otra bolibear Porque en el caso de que no vayas Bolibear contra bolibear Ponen heraldo Y tiran todo Aunque ya lo han puesto ¿No es heraldo? No, no lo tienen Lo tienen Vale, pues eso Queremos poner bolibear contra bolibear Porque si yo me quedo contra la bolibear enemiga Ponen heraldo y tiran todo Hostia Aquí el heraldo está fuera de flash Y nada Y aquí Sé que el tp de bolibear Viene en 10 segundos Y lo estoy avisando Cuidado En bot Tiene bolibear tp Lo estoy avisando Cuidado Bolibear quiere tirar tp Después de esto Veo como se metaba el busto ¿Lo veis? Quiere tirar tp Bolibear tp Bolibear tp Bolibear tp ¿Tipi es? ¿Quién es tu tp? Tiene que tirar tp Cuidado Deja boli y tp Cuidado Deja boli y ver tp Yo tengo 10 segundos tp Pero Le toca avisar Bolibear tiene tp Yo también tengo tp Pero soy muy débil Yo ahora mismo O sea Mi tp es un muy poche Entonces le toca avisar Y ya está Y nada Matamos uno por uno Está bien porque Bueno Uno por uno Aunque se apribe la sangre Pero bueno Y bueno Aquí yo lo sabía Que iban a venir Entonces lo estoy avisando Podéis venir Aquí Pretty me dice que haga tiempo Que los podemos matar y tal Aquí subo de nivel Me como la galleta No lo toque Ay Entonces Tengo que hacer el mayor tiempo posible Y F Sabíamos que estaba viniendo Me lo avisado Pretty Pero ya no me da tiempo Irme para atrás Así que bueno Medivian y ya está Nosotros Hemos hecho una play de bot Ponemos los recursos en bot Vamos a hacer el dragón Ellos tienen que hacer algo en top Lo hacen Bueno Es lo que hay Quiero decir Tienen Boliviar y Syndra Y Medivian Sin más Syndra wave O sea Es que poco puedo hacer Quizá podría haber visto Como 30 segundos antes Esta play Y haberme ido Y nada Encima ellos Hacen la play Y encima tienen tp de boliviar Porque no ha gastado la play de antes Así que Un dragón para ellos Esto ha sido una buena jugada Por parte de ellos La verdad O sea Hacen la play en top Y luego encima Como nosotros No estaba el dragón a una Les da tiempo A tirar tp de boliviar Y encima se hacen el dragón O sea Lamentable Pero bueno No está tan mal Porque era un dragón De infernal Sin más Queremos cambiar de línea Porque otra vez Sabe ser el dragón Entonces lo siguiente Que va a ser Va a ser heraldo Y torre de top Y queremos cambiar de líneas Esto es una liada Aquí me he tilteado muchísimo Yo eh O sea Yo aquí me he tilteado brutal Porque yo estoy avisando Todo el rato De que oye Vamos a cambiar de línea ¿Verdad? Porque vamos a jugar Por heraldo Total Lo estoy avisando Y no nadie responde Y entonces Claro Ahora me dicen No no Pero tienes que ir para bot Porque vas a jugar para top Y ya iba avisándolo Hace un buen rato Ulti de Kaylin Me corta el recall Llego tarde a la web de bot Boliviar está pillando La torre Me tilteo Y digo Voy a tirar tp Como me corto el tp de recall Vale Me estoy va quedando Y bueno da igual No tiro tp Porque si no tal Ulti de Lux Me tira el tp Mírame Yo estaba super tilt En plan Y digo Ataba por culo No me cortaba el recall Y voy andando hasta bot Paso Es que me cortan el recall dos veces Y he perdido un montón de Tiempo no tengo dinero Para comprar nada Y venga Pues le quito por aquí Un poco de experiencia Y me voy O sea Me corta el recall dos veces Con la ulti de Kaylin Y luego la ulti de Lux Y yo flipando Digo pues nada No he tirado el tp Porque si tiro el tp Ya luego no puedo estar arriba Entonces bueno Me guardo el tp Sacrifico dos waves Pero bueno Tengo el tp al menos Entonces La play natural de ellos Es que O sea Yo tengo el tp y boliviar No Entonces el heraldo Debería ser gratis para nosotros Vale O sea ahora El heraldo debería ser gratis Porque yo tengo tp Y boliviar no Entonces Yo aquí Ya me huele raro Porque mirad Subo el en esta bajo torre No veo a leasing por allí Y digo ya está Me quieren divear Mira como está puseando este tío Súper rápido Hay dos opciones El boliviar quiere pusear rápido Para pusear y irse a heraldo ¿No? O para divearme ahora Y aquí estoy diciendo Me van a divear Me van a divear Pero no Me van a divear Vale menos mal Vale entonces Nada Yo aquí tengo que tirar tp Aviso a la priti Que boliviar está moviéndose Y estoy mirando Para tirar tp todo el rato Voy a tirar tp al guardia Se lo estoy pingando Voy a tirar tp allí Miro si ahí hace falta tp Estoy mirando Voy a boliviar allí Así que va a haber pelea Antes de pusear Quiero tirar una wave Así me farmeo Tiro una ulti No hace falta el tp de momento Yo aquí pregunto Chavales si hay tp Por favor no peleéis más No quiero tirar tp No quiero tirar tp Porque aquí O sea mirad Esto es muy bueno O sea boliviar Es eso Mirad o sea esto es clavísimo ¿No? Porque mirad Yo tengo O sea boliviar está allí Sin tp para volver a bot Han ganado la fight 4 para 5 Aunque era 4 para 4 Porque boliviar aún no estaba llegando Y con mi ulti O sea y he pillado dos asistencias O una Perfecto Encima ahora voy a tirar La torre Y me lleva una wave de gratis Y esta wave la va a perder La boliviar Así que perfecto Pero tira tp sindra Así que perfecto También se lo hemos forzado Sindra tira tp Así que nada Perfecto No tiene tp sindra Y incluso hemos sacado Aldo y kill O sea esto ha sido perfecto La verdad Para mí me ha venido que flipas Le saco minions al boliviar Le saco 20 pico minions Y me he pillado Un poco de wave de más Así que perfecto Ahora queremos jugar Para bot Porque el dragón Es el objetivo Que siguiente sale ¿Ves? Dos minutos dragón Y encima está la torre de bot Así que queremos jugar para bot Entonces si queremos jugar Para bot Lo que significa Es que queremos poner A pretty en bot O a la bot lane Depende de quien gane Y quien no Depende de cual es la partida Yo voy a estar en top Porque tengo tp Para luego tirar tp A la pelea del dragón Y en medio La bot lane o pretty Depende En este caso Para el pretty aside Porque es a kali A kali es un personaje Que quiere flanquear Que quiere jugar en Solo ¿Sabes? Pero aquí este tío Está un poco troleando ¿No? Mira está muy deep Oh, no te falla la E Pero bueno Eh, vale En este caso Como a una tila No va a caer en top Tenemos que poner pretty Medio para defender Yo me quedo una wave más en bot Y bueno, pues eso Yo tengo que vaquearme Para ir a top A... Va a estar a kali en bot Y a shen medio Compro ítems Compro mejora de ulti Y voy para top ¿Por qué? Porque queremos jugar Para dragón Entonces queremos poner A nuestro miembro fuerte En bot En medio el otro Y yo en top siempre Yo en el lado opuesto Donde se va a jugar el objetivo ¿Por qué? Porque tengo el TP Y normalmente soy un tanque Que no voy muy bien en la partida O no voy exagerado Pero esta partida voy bien Quiero decir Voy súper bien con gameplay Pero igualmente Tengo TP y tal Y quieren jugar por Akali Entonces yo voy al otro Al otro lado Digo miembro fuerte Porque siempre Siempre digo Side, weak Entonces Weak, 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 side Joder, que estoy diciendo Es que mezclo idiomas Eh, queremos jugar para dragón Entonces yo estoy en top Voy a pushear Y voy a volverme para dragón Si me puedo ahorrar el TP Mejor realmente Quiero decir Si puedo ahorrarme el TP Mejor Podría haberlo pusheado dos waves Pero Quiero pushear rápido Por eso Para no gastar TP Y ir a medio directamente Porque Gunplan es un personaje Que quiere estar ahí Al empezar la pelea O sea Si Gunplan empieza En los arbustos del dragón Con los barriles ya preparados Pone barriles Le llegan los cooldown De los siguientes barriles antes ¿Entendéis? Solo puedo tener tres barriles Si ya pongo dos en los barriles Me vienen los otros tres Y puedo tener como cinco barriles En la pelea Entonces Quiero estar allí ya Por eso pusheo Voy poniendo los barriles Siempre pongo un barril En ese arbusto En el pequeño Otro aquí Los dejo preparados Para cuando vengan Poder explotarlos y matarlos ¿Sabes? Y en esta team fight Sale así bien Dejo los dos barriles Y ahora me vienen los otros tres Así que bien Tengo trinidad Y tengo ulti Aquí le digo a mi equipo No tenga miedo Porque Gangplank está open En este tipo de peleas Porque mira Tengo la ulti Mira mi ulti Mira mi ulti No se puede acercar Ya está O sea La pelea ahí hemos ganado O sea Gangplank está open Pero Y mira los barriles Están preparados Por si en el caso De que hay pelea por ahí Ya están preparados barriles Y no se lo esperan nunca Porque tiro un barril O sea un barril a la Q Un Q lugar al barril Y los mato ¿Sabes? Está súper bien Nice Matamos aquí a uno Matamos a otro La verdad es que hemos jugado Muy las fights Yo creo Más o menos Menos algunas teamfas Que son un poco caóticas Pero bueno Meto el slow Nada aquí no vamos a poder hacer nada O sea aquí la lío yo el passing Aquí la lío yo Aquí queremos hacer dragón Y irnos corriendo Pero aquí la lío yo tío No se Desconecto el cerebro Que flipas No se porque Mira mi passing tío Mira mi passing O sea venidme por arriba No se porque voy por aquí tío Me quito la W Ciro la W al aire Y pensaba que iba a perder El stun boliviar Nah esto es bien Aquí he troleado yo Pero bueno Tenía que me quitar El stun de Sinda Con la W ¿Sabes? Y te lo he ido por arriba Pero no se porque O sea en mi cabeza Ha sido rarísimo Pero bueno Aquí se extiende tanto la fight Que le da tiempo a ti La reaparecer Y ahora encima Vamos a matar O sea está súper bien esto Aquí hay que irse ya ¿no? Porque quieren pelear Yo aquí estoy pingando para atrás Mira O sea por favor iros para allá Por favor iros Está perfecto ya Por favor iros Iros Vale Una cosa que también He visto que me ha flameado Gente por Twitter No entiendo muy bien por qué Bueno no entiendo por qué La gente me flamea Por mi build de gun plan Y he visto también comentarios De guiris O jugadores Guiris De otros equipos O coach Y cosas así O sea Me flamean por no ir Es en River Y build así como de Crítico Cuando tenemos Nidalee Akali Necesitamos AP Tenemos muchos CC O sea el equipo contrario Va a hacer Mercs ¿No? Tienen Mercs 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 ¿Por qué no voy crítico? Pero tío O sea quiero decir Creo que he ido una vez solo Con ese en River Con gun plan competitivo Y así una partida Que tenían literal Tenían Ashe Tenían O sea tenían como 20.000 de rango No tenían Nada de Injage Y tenían Todos Squishies Era Ashe Creo que Sindra también Pero estaba Tía en Sindra también Pero es diferente Tenían Un jungla super pocho Que no hacía nada Que era como AFK Que sería Nidalee No sé Era super squishy Y no hacía nada Era como Ranged No sé O sea Esta partida Yo me veo Que voy a estar En frontlane Porque tenemos Leona La única que se va a tirar Para adelante Leona se va a tirar Como una desgraciada Y ya está Y luego yo voy a tener Que estar delante De todo el mundo Voy a estar expuesto A Stun de Sindra Y posible Ulti de Sindra Stun de Bolivar Que literalmente Va a ser el triple Tanque que yo Como un maga Estable que me he hecho Insect de Leasing Cárcel de Lux Traps de Keling Con un rango Que flipas Me va a estar pegando Segurísimo La Keling Si yo estoy un poco Delante ¿Quién va a estar Delante si no de mi equipo? Va a estar A Nidalee Tanqueando a todo el mundo La Leona Sí, ya está Luego Así que era espacio Para pegar O sea, si yo no estoy ¿Quién va a estar? Entonces me he hecho una build La típica de Baile de la muerte Creo que O sea, aquí De hecho En este punto Ves que tengo el tabulador Todo el rato, ¿no? Porque estoy pensando Todo el rato Digo, estaba pensando Vale Me hago Tavis O sea, mi cabeza es Me estoy pensando en la build Digo, Death Dance Vale Pero tengo un problema Si me hago Tavis Paro el daño de Keling Eh... Muchísimo Pero es que ya voy a tener Baile de la muerte Entonces me renta Merckx Para el CC de Lux Syndra Eh... Bolivar También tiene mucho daño mágico He estado pensando un montón Y al final llegué a la conclusión De que me iba a hacer Eh... Merckx Porque tienen mucho CC Y solo me puedo quitar uno Con la W Y aparte La Keling no me va a hacer Tanto daño Porque ya tenía El baile de la muerte Así que... Las Tavis eran buenas también Pero al final he ido a por Merckx Pero era como una build De tanque, ¿no? O sea, al final he acabado Super tanque Me he hecho... ¿Qué me he hecho? Me he hecho super tanque Me he hecho Sterak Me he hecho Ángel O sea, no hacía mucho daño Porque no Pero... Pero era Dios O sea, había muchos teamfights Que literal me han tirado Ulti de Syndra Insect No sé qué... Que él me ha pegado tres autos Yo no sé He sobrevivido Y he hecho un montón de tiempo Al equipo O sea, que ha estado perfecto O sea, para mí Mucha teamfights Que yo he ido el primero Literal, Fate Check Me pegan, me tiran todo Ulti de Syndra Me da igual No me hace daño con el Sterak Eh... Death Dance O sea, es tope O sea, me ha encantado O sea, yo he hecho está... Cuando acaba la partida Está pensando Dios, mi build ha sido 300dq Y luego veo Twitter En plan, y veo el chat de Twitch A algunos jugadores En plan, me están flamiendo Y digo, what? O sea, la gente es retrasada Pero... Sí que he trolleado En el Last Whisper, ¿vale? O sea, está muy bien Haberse hecho el cortar curas Porque es la única forma Que tengo de... Me he hecho Last Whisper Y me la he acabado entera No sé por qué O sea, he desconectado el cerebro Que había una pausa, creo O algo así Y me he comprado el Last Whisper Del tirón Tiene que haber hecho Sterak De tercer ítem Pero me he acabado en Last Whisper No sé por qué Estaba bien el cortar curas Pero luego ya se me ha ido la cabeza O sea, sí que en verdad Que ha sido muy útil Porque solo tenía un tío de armadura Que era Boliviar Y me he hecho cortar curas Para Boliviar Porque así le puedo ganar Pero bueno, aquí Está Nashor Entonces queremos jugar para Nashor Ponemos a Kali arriba Bol en el medio Y yo en bot Porque tengo TP Y tengo ulti de gampli Entonces soy el lado débil Ellos juegan para abajo Veis que están para abajo El Boliviar quiere jugar súper rápido Entonces tengo miedo Me tengo que ir para atrás Porque tengo miedo que me nivelen Con ulti y Boliviar Veo que están por allí Aviso de que tengo TP De que tengo ulti Veo a Boliviar moverse Aviso que Boliviar se mueve Así todo el rato O sea, yo tengo que Mi trabajo es no morir Y salvar la torre Y ya está No morir y salvar la torre Ahora otra vez Veo a Boliviar que se acerca Uy, aquí no enlazo los barriles Un poco de fe Pero bueno, me tengo que ir corriendo Porque me pueden venir Me quito el stun con la W2 Le pego a auto para correr más Y me voy Aquí digo que me quieren nivear Porque tengo ulti de Boliviar Que Lee Sin está por cerca Entonces tengo aquí O sea, aquí otra vez Lo típico Nosotros ponemos visión Y jugamos por top Y ellos van a ir a bot Y entonces aquí Pues hay que irse para atrás Pongo el guard con cuidado Porque está Lee Sin ahí O sea, tengo que tener mucho cuidado Y es eso Mi trabajo ahora mismo Es no morir y salvar la torre En este caso Tiene el de Molis El tío pesado este Y nada, no me puedo defender la torre Pero bueno Esta artilla Liandri no Estoy leyendo ¿Por qué Liandri no? Porque Liandri Tiene mucho AP Mira, tenemos Nidalee Tenemos Akali Tenemos ulti de Ashe Que es AP Tenemos Todo el daño de Leona es AP Tenemos Ya está Mi ulti es AP Entonces su equipo tenía mucha MR Tenían todos mercs Tenían, no sé Ítems de MR todos Entonces si me hago Liandri Pierde efectividad O sea, Liandri la clave es Cuando tu equipo tiene mucho AD Y su equipo no se está haciendo MR Ahí te hace Liandri Y revienta la partida Porque mete muchísimo tu ulti Y te hace super tanque Entonces bueno Esta artilla no la he visto conveniente Yo creo Y tampoco Y también Liandri te sirve Contra tres tanques Y en este caso Tienen Lux Support Tienen El único tanque así Es Boliviar Entonces Y nunca le va a caer la ulti a Boliviar Mi ulti siempre va a ser Para los carries inmóviles Que eran Sindra Y Lux Y que no tienen mucha vida Entonces Liandri Hace más daño Cuanto más vida tenga el rival Entonces en este caso El único que tenga mucha vida Que tenga mucha vida era Boliviar Y nunca le va a tirar la ulti a él ¿Sabes? O sea, no me va a interesar Tener la ulti Pero bueno Aquí perfecto porque Tengo la parada todo el rato Porque la he perdido una vez Ya que cuando la he perdido una vez Yo tiro la ulti súper rápido Y tengo el control de la línea Así que está bien Y ahora queremos jugar para Dragón Y mi equipo está por bot Y yo puedo pulsar la ulti tranquilo Aquí vemos como Se me quiere tirar Y tiramos a por él Pero nada Se escapa corriendo Meto el slow Nada ¿Cuándo vuelven a jugar? Jugamos el día Lo he puesto en un tweet 15 y 16 jugamos creo Los cuartos son dos días diferentes Hay unos equipos que juegan el 15 Y otros el 16 Dependiendo contra quien juguemos Jugamos Vale, aquí vamos a una pelea Tiro ulti para zonear Para que su equipo no pueda acercarse Queremos forzar la ulti Erdote flashea Pinesinda por aquí Pokeamos O sea, la pelea está bajo control En todo momento Está súper bien Le pego el barril Los echamos de ahí Y dragón de gratis Buah, aquí tengo flashea así Me ha adelantado muchísimo La verdad Pero bueno, aquí Aviso a mi equipo Que me quiero vaquear Porque tengo el Vele de la muerte Y que puedo tirar TP O sea, yo aquí Si no tuviese TP Nunca me vaqueo ¿Sabes? Porque mi equipo contrario Se quiere pelear ¿Sabes? Entonces, tiro TP Insta Compro Y vamos a pelear Más seguro Y si no Pues tenemos que estar por aquí Esta pelea ha sido muy buena Por mi parte Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Pum, mitad de vida Y luego el barril que pongo Mirad, mirad Los dejo reventadísimos A los dos O sea, los dejo reventadísimos Aún así la pelea es close Aún así Uf, uno por uno Pero bueno Tengo una build como semi-tank Y meto un montón Bueno, aquí quieren pelear aún Y morimos Ah, bueno, aquí tengo miedo De si hacer Nashor Pero bueno, no puedo hacer Nashor Estamos bien Vale ¿Cómo está la partida? Está en un punto que yo estoy cómodo Porque yo estoy escalando Con Gunplan Y cuando tienen Ahí visto, ¿no? Esa teamfight Lux, Kaelin, Sina Personajes inmóviles Con Gunplan Y voy con este tipo de builds No me one-shotean Y encima soy súper molesto Porque el Gunplan Que a este punto El barril Relentiza ¿Cuánto? ¿70%? ¿80%? Relentiza muchísimo Soy súper molesto para los carries Tengo ulti Soy súper tanque Entonces, yo que sé O sea, me encanta Gunplan En este tipo de partidas La otra opción era Pillar NAR Porque han hecho Blimpick de Bolivar top Y era NAR también Otra opción Pero bueno Al final hemos optado por el Gunplan Porque es safe pick El weak side que flipas Tienen tres carries inmóviles Así que bueno Lo mismo Queremos jugar para Nashor Veo a Bolivar en medio Bolivar en medio Entonces aprovecho Para pushar rápido a Wave Veo a Lee Sin en top O sea, estoy solo en bot Contra Bolivar Y le gano uno para uno ahora Así que Nada, con cuidado Veo a Bolivar en bot Veo cuatro en medio Me muevo en medio Tengo una presión Entonces Transfiero mi presión A Lee Sin en medio Pero como veo que la Wave Está llegando ya Porque mirad mi Wave O sea, siempre hay que fijarse Donde está tu Wave Para mirar la suya O sea, mirad mi Wave Como está llegando por la torre Significa que su Wave También está por ahí Entonces Antes de moverme Quiero pusharla rápido Está llegando ya Antes que él Porque en el caso De que él se mueva Y yo moverme Gano antes Pero aquí No sé muy bien que ha pasado Porque yo estoy avisando Se que Bolivar va a dejar la Wave Y estoy diciendo Bolivar está moviéndose Bolivar está aquí Lo he avisado ya hace rato Y aún así le forza el Flash Pero bueno Aquí Bolivar lo está haciendo mal ¿Sabes? Porque en el caso de hacer esto Y mi equipo se echa para atrás a tiempo Está perdiendo la Wave En bot Lo estoy pingueando En plan Si en el caso de que Bolivar se mueva así Y le sale mal O sea y no consigue nada En este caso Han forzado Flash de Ashe Pero imagínate que no consigue nada Pierde la Wave de bot La torre se queda un poquito más low Y ya está perfecto Bueno en este caso Sabemos que Bolivar no tiene TP Lo aviso yo Bolivar va a estar en bot sin TP Porque lo ha tirado en la pelea de antes En la pelea que yo he tirado TP O sea el Bolivar TP Y el mío es a la vez ¿Vale? Entonces Forzamos el Nashor ¿Para qué? Para girarnos cuando vengan Tenemos flecha de Ashe Boom Ulti de Gunplan Ulti de Leona Barril Y perfecto Otro barril Otra Q O sea es Gunplan tanque Que no tengo el Saint River Pero tanqueo el triple Y hago el mismo daño O sea no sé Yo no sé la gente que me flamea por la build Perfecto ¿No? O sea queremos O sea la jugada aquí es Empezamos Queremos pelear Entonces ¿Cómo peleas? ¿Cómo fuerzas una pelea? Empezando un objetivo En este caso el Nashor Si ellos dejan el Nashor Perfecto Vamos a la partida Si ellos quieren pelear el Nashor En el momento en el que están a rango De flecha de Ashe De ulti de Leona Hay que girarse instantáneo Boom Vienen ulti de Leona Ulti de Leona Ulti de Gunplan Akali flanqueando Importante No sé si habéis visto Akali siempre tiene que estar en un punto Para flanquear Nunca quiere estar con nosotros En el Nashor pegándole Esta ha sido la troleada Creo que aquí Ha salido también la pelea Que estábamos hablando De donde vamos Gritando en plan ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis? Aquí Me quiero comprar este ítem Que era la opción buena O sea era comprarse este ítem Pero no sé por qué O sea cuando acabo Cuando salió de base He dicho ¿Por qué compro esta mierda? Mirad Compro el corta curas Y luego pienso Tengo el dinero perfecto Para comprarme eso Y poción por ejemplo Y me compro esta mierda Tío He troleado O sea era este Acababa de tercer ítem Y era hipertanque Pero me compro esta mierda Y aquí Aquí le estoy en el tabular Y estoy pensando Dios que troleado Acabo de hacer He comprado Last Whisper Cuando solo tienen Una capa Y esto No tiene nada más de armadura Mira Cero de armadura Nadie Solo tiene este tío armadura Y cuando salió de base He dicho Hostia mira mi cara Se ve mi cara de sufrimiento Mirad en plan Hostias Creo que la he cagado un poquito ¿No? Comprando Last Whisper Pero bueno No pasa nada Last Whisper estaría bien En el caso de Leasing con Yo que sé Tavis y Ángel Su jugada de carry con Yo que sé Ángel Su jugada con Zonias Y bueno aquí la ha hecho Súper bien su equipo Aprovechan que nosotros Salimos de base Ellos tienen el tempo Por así decirlo Existe tempo Es como que tienen Ellos la opción De hacer una play Porque ellos son los que Ya estaban en el mapa Y nosotros somos los Que hemos paqueado Y hemos vuelto Lo que han hecho es Preparar una trap Con Syndra Detrás de nosotros Y así sin flash ¿Os acordáis? El flash este Que ha forzado a Bolívar aquí Ha sido muy importante Cuando Bolívar ha venido por aquí Y ha tirado ulti a Atila Le ha forzado al flash Y ahora ese flash va a costar esto Ahora Ellos lo han hecho muy bien Preparando una trap Saben que Atila no tiene flash Y mirad A Syndra estaba por la espalda Y ha preparado Y se le tiran como un loco Pum La Syndra pum Ha shotada Y ya está Moratila Ahora voy a morir yo Perdemos el Nashor Se hace el dragón Entonces esto es una Muy mierda Esto está guapo O sea La idea es aquí Esto luego me va a salvar la vida Y va a ganar una teamfight Te quitas el kick de leasing Con el AW El kick de leasing Te lo quitas Te lo quitas Y flasheas ¿Sabes? Entonces te vas del kick Que puede haber hecho más rápido Si tú lo haces más rápido ahí Te tiras la manzana Al kick de leasing Insta y flasheas Estaría aquí por ejemplo Estaría aquí ahora mismo En vez de aquí Lo he hecho un poco tarde Pero bueno Aquí tenía que ver tu lloraco Y me escapo Pero bueno No hacía falta flashear Supongo que estaba La teamfight perdida Y entonces son ellos Los que se nos matan Y se hacen dragón Así que eso Lo han hecho bien por su parte Porque nos han quitado el Nashor Y sabían que Atila No tiran flashear y tal Vale Ahora pues Tenemos a un Nashor Porque no hemos muerto todos Hemos muerto solo Atila y yo Entonces seguimos presionando Y con el Nashor Podemos tirar la torre de bot Y la torre de medio Así que bueno Por lo menos hemos sacado algo Ahora que hay que hacer Esperar para el siguiente dragón Un minuto Y un minuto el Nashor también O sea que hay que esperar Para el Nashor y para el dragón No podemos pelear nunca Porque O sea en el LOL Tú quieres forzar peleas Pero tú no puedes ir directamente A por ellos como un tonto No hemos perdido el Nashor No hemos perdido el dragón Entonces otra vez Tenemos que estar No sin hacer nada No podemos hacer nada Porque sin Nashor No se puede acabar la partida Es imposible Porque tienen Kaling Traps Que Syndra Q A la web la rompe Entonces tenemos que esperar Al dragón Que es nuestro alma Y al Nashor Entonces queremos Pillar la posición Del dragón Porque sabemos que el Nashor Nunca lo pueden hacer ¿Por qué? Porque tenemos E de Ashe Trinket azul de Ashe Ulti de Gunplank Leona Fatecheck Akali también puede liársela Traps De Nidalee Q de Nidalee O sea tenemos muchas formas De fechicar el Nashor Entonces sabemos Que nunca van a hacer Nashor Nunca Y tenemos alma de dragón Entonces usamos Toda la visión del dragón La ponemos Aún así Vamos a dejar un ward Por si acaso Lo quieren empezar Así el dote Va a poner un ward en el dragón En el Nashor Y ya está Un ward aunque sea Simplemente pasará si lo hacen o no Y aquí es la play que os digo La play que mirad Intenta hacerme el insect Me lo quito Gastan stun Gasta ahí Gasta stun Syndra Gasta patada Todo Y se muere O sea es súper bueno esto Básicamente la play es Te quitas la patada Con la W Y flasheas para afuera Y dos yolas Y el stun de Syndra Y se quedan vendidos Ya porque ya no tienen CC El y sin sin GA Y esto nos da El alma de dragón Porque Y gracias a esta build Que si yo esta build No la tengo Quizás me one shotan antes ¿Sabes? O la team fight anterior También muero súper rápido Pero la gracia de tener esta build Es que soy hipertanque ¿Sabes? O sea mirad la vida que tengo Y tengo un montón de daño En verdad Y bueno aquí Vemos que Nada O sea esto Free dragon Free alma Ellos para el Nashor Pero bueno No pueden hacerlo Porque tenemos todo aún O sea no pueden Y somos nosotros Los que vamos a forzar El Nashor ¿Por qué? Porque tienen a muerto Alisin Queremos jugar súper agresivos Estoy pingueando De que va a fechequear Porque soy súper tanque Y queremos hacer el dragón O sea el Nashor Porque el Nashor Está muerto Lo queremos rusiar En caso de que vengan Lo mismo Vamos a tirar Leona E Ulti de Ashe ¿Veis la Akali siempre Donde está? Akali siempre flanqueando Siempre Cuando tienes un personaje asesino Tipo Z Akali Lo que sea Siempre quieres Akali nunca tiene que estar En el objetivo Nunca Siempre tiene que estar Detrás de una pared Siempre que juegues Akali Estad siempre flanqueando ¿Por qué? Porque siempre Se van a meter Los que inician primero Los carries Se van a quedar detrás Y entonces es el momento Akali De entrar a los carries ¿Sabes? O Z O Leblanc O lo que sea Cualquier asesino Entonces Tenemos alma Tenemos dragón Deberíamos sacar la partida aquí Cosa que no hacemos La verdad Nos ha costado mucho Para esta partida Porque ahora encima Me van a pillar a mi Creo con el Boliviar Pero bueno Básicamente queremos Jugar dos líneas Dos líneas Vamos a presionar El que va a estar solo Soy yo ¿Por qué? Porque tengo más supervivencia Porque tengo los barriles Tengo la ulti Soy bastante tanque Entonces queremos estar Cuatro en bot Y yo solo en medio Y mi única función aquí Es buffar la wave Pero aquí Prity dice Que prefiere estar en el medio Porque quiere flanquear Os lo he dicho En este caso Como es Prity un asesino Quiere estar siempre solo Y eres el que Va a entrar a la pelea Y aquí dice Prity Vale la siguiente wave Cambiamos Entonces yo digo Vale pues Te voy a tanquear un poco La wave Para que no se vaya para allí Y en este momento Lo aprovechan para iniciar Y gracias Hasta Will Que os he dicho De Gunplan Aguanto muchísimo Vale aquí he visto la tramp Pero me la como Voy a explotar la partida Mejor pero bueno He hecho muchísimo tiempo Para que mi equipo Aún podía hacer algo Pero bueno 4x4 Aquí la jugada Ha sido mala Porque tendría que ir Prito A ver tendría que ir ¿Qué estoy diciendo? Tendría que haber ido Prity En un primer momento A medio Y yo estaría en bot Pero en este proceso De cambiar las líneas De que yo ir a bot Y él ir a top Nos han pillado O sea Ha sido nuestra culpa Pero ya hemos quedado Porque saliendo de base Hemos dicho Antonio mid Y 4 bot Pero claro Luego Prity se da cuenta Y ha dicho No no Es mejor Si yo estoy en medio Y Prity bot Entonces Mala suerte Que el equipo Notario ha estado atento Y nos han pillado rotando Pero bueno Como tenemos Nashor Aún Queremos seguir presionando Solo he muerto yo Y sigo teniendo TP Entonces tiro TP allí Para seguir presionando la partida Tenemos que usar el Nashor Para tirar torretas Si no Si no Tiramos torretas con el Nashor Ya nunca vamos a poder tirar Nada con el Nashor Entonces Había wave en top Prity sigue pusheando Nosotros sigamos pusheando en medio Aquí no hemos sincronizado a wave Está mal Pero bueno Está super low Y aquí me caliento yo muchísimo Es que me tilté muchísimo Veo esto a uno de vida Y digo Tío vamos a tirarlo Y tiro ulti y todo La idea es que es tirar la torre Entonces mirad Yo pongo el pechito Porque tengo la ulti La build de este En plan super tanque Aquí tengo miedo Que me haga un Insect Porque no tengo flash Vale Tiro ulti Y digo Venga toma por culo Ya no tienen minions Te voy a tirar la torre Me doyó la trap Uff Casi me da la trap Rompro la torreta Mirad la ulti Mirad la build O sea si Yo ahí como voy con Filo infinito Es en river Me mata la sindra Que va con rabadón y todo Mirad la vida que me hace Nada Y me ha tirado ulti y sindra Ulti y la otra O sea no me han quitado nada O sea esta build está op O sea esta partida está op Siempre os digo que con up plan Hay 3 o 4 builds viables Pero es que siempre Depende la partida Yo creo que esta partida Mi build ha sido idónea Y aquí otra vez Voy a por ángel Sabes Y va a más tanque O sea yo quiero ser más tanque Lo más tanque posible Porque ya nos sobra el daño Que flipas con Ashe Con Akali ni Dalí O sea nos sobra el daño Bueno aquí vamos a hacer 1-3-1 Porque Akali gana todo Yo gano a todo Uno para uno Tenemos toda la presión Vamos a hacer 1-3-1 Básicamente los Sai Tienen que jugar super safe Y en medio tienen que jugar También super safe Y seguir pusiando a Waves Y seguir presionando Y esperar a que salga El dragón tocho Solo queremos presionar Hasta que salga el dragón Ya está Pusiamos toda la Waves Les obligamos a hacer Fate check a su jungla Porque el dragón va a salir Ya en 5 segundos Y nada Les obligamos a hacer fate check Y no les dejamos Tenemos 30.000 trampas de Ninali Tenemos W de Ashe Para molestar Tenemos la Leona Que es muy pesada Todo No les dejamos pasar ¿Veis? No les dejamos pasar Los echamos fuera Los echamos fuera Y ya Pretty está buscando Un buen flanqueo ¿Veis? Siempre con Akali Flanqueamos ¿Veis? Bueno flanqueamos Yo y todos los equipos buenos ¿Veis Akali dónde está? ¿No? Nunca quería estar con nosotros Siempre Akali está haciendo sus cosas Y busca el flanqueo Perfecto siempre Es como si tiene que jugar al asesino Y lo mismo cuando yo juego Kenen Cuando yo juego Kenen Siempre os digo lo mismo Nunca estéis con el equipo Siempre detrás de una pared Buscando el flash útil Lo que sea Y aquí lo mismo de siempre ¿Veis? Me coloco los barriles Como siempre digo Y aquí estoy mirando Por si alguien mire Veo que el dragón ya lo van a terminar Y me voy con el equipo Porque no van a pasar por ahí Y les obligamos a hacer fate check De esta forma súper forzada ¿Veis dónde está el Lee Sin? ¿Veis dónde está el Boliviar? Y no hay nadie con sus carries ¿No? Los carries están sueltos esta partida ¿Por qué? No les dejamos pasar Les obligamos A los que hacen Injets Tirarse como locos Y en ese tiempo Está pretty saltando a los carries ¿Sabes? O molestándoles No les deja pasar Entonces A ver si es como podemos pelear bien Si Akali estuviese con nosotros Los carries se adelantan sin miedo Porque sabe que tal Que nadie les va a molestar Pero gracias a jugar de esta forma Que es como tiene que jugar No pueden adelantarse Y yo aquí Me aseguro de terminar el dragón Aquí tengo miedo Por si me matan Me tiro el stopwatch Stylish point Y veo el TP a la base Tiro el TP Y acabo la partida Aunque estaba muerto ya Y aquí digo Give me my farm Quiero KDA farm Quiero más farm No tengo mucho farmeo Tengo 340 Minuto 42 Podría ser mejor farmeo Y digo Antes de acabar Me farmeo toda la wave Y así me gustan Las estadísticas De farmeo con Gunplan En el Wikipedia Y ya toma por culo Me farmeo toda la wave Antes de acabar La bardia Porque así Me dan un montón de puntos Por lo de los 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 Minions Let's go Pum 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 Y aquí digo Y aquí digo Atila ¿Quieres minions? Crack Pues no tiene minions Lo llevo yo Y le voy al tabulador Y digo Hostia Tienes más minions que yo Que cabrón Es último minion Nada Y bueno Acabo ya Joder So close La verdad no ha sido So close eh For me Yo digo Para mi Si ha sido La partida close eh No sé Vosotros Y hasta aquí Otro episodio De En la mente De un peluquillas Espero que os haya gustado Si os gusta El tipo de vídeos Dadle a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye Chavales Chau 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 Chau